Por si un día yo me muero y tú me echas de papel. ¿Cómo sabes que te quiero a que yo no te vuelva a ver? Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. ¿Cómo sabes que te quiero? Soy capaz hasta de odiarte. Por lo mismo que te quiero soy capaz de matarte. Y tengo dolor del viento porque te acaricia tu piel, de la luna a la que miras, porque el sol que te calienta. Yo siento de los del aire y del peinecito que a ti te peina, que con los celos, los celos, los celos, mira el corazón que tú me has de matar. Son los celos, los celos, los celos, mira el corazón que tú me has de matar. Si me miras que te miro sin sentirte, yo te siento sin hablarte. Si me miras que te amo sin quererte, yo te quiero. Si me miras que te amo sin hablar de que te amo sin querer, yo te quiero. Lalo, 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 un amor para siempre. Lalo, 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 lalo. Lalo, 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 lalo Mati na malakali Mati na malakali Masipi na malakali Matilgaru 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 malakali Ah, ah, ah